Hace poco, como les había dicho a ustedes, he comprado los Xiaomi Redmi AirDots 3, así que tengo acá puesto, y por acá tenemos la cajita, y quería decirles si realmente vale la pena la inversión o si realmente no lo vale. Y pues a decir verdad, este aquí en Colombia estuvo más o menos por los 170 mil pesos, más o menos lo compré, que al cambio hoy son como 43 dólares más o menos, por ahí está rondando los 40, un poquito más de los 40 dólares. Y realmente valen la pena a decir verdad, no, a mi opinión no realmente, ya que sí, puede que tengan un buen sonido, pero se nos queda corto, por ejemplo, en lo que son las funciones, solo tenemos función de dos toques nada más, y solo nos sirve ya sea para lo que lo configures tú. Como siempre, o bueno, como casi siempre, sirve solo para pausar y reanudar la canción, sin embargo hay una aplicación que se llama Miai, que desde ahí puedes, pues como programarlo o algo así, para que sirvan los dos toques de cada audífono. Bueno, sin embargo, realmente no es que sirva de mucho porque todo está en chino, entonces como que es un punto también que le resta a estos audífonos. Ahora, por ejemplo, ahorita mi voz no se está grabando desde los audífonos porque no, este teléfono, o no sé si serán los audífonos, no quiere coger el micrófono de los audífonos, estoy grabando directamente desde el celular. También me parece como una desventaja, ya que se supone que estoy grabando desde un Xiaomi, es un Xiaomi Redmi Note 9, y debería cogerlo supuestamente mejor, o no mejor, sino que aunque sea debería coger estos, pues obviamente los micrófonos. Entonces, ¿qué te recomiendo yo? Realmente por este precio han salido los Xiaomi Buds 3 Lite, si no estoy mal, salieron por menos precio, y te ofrecen prácticamente lo mismo y creo que tienen hasta más funciones. El problema de estos es que solo salieron para China y no valen la pena, no te los recomiendo. O puedes invertir 40 dólares más, esperarte hasta los 80 y comprar los Samsung Galaxy Buds Live, unos que te recomiendo bastante por las prestaciones y por el sonido que tienen. Sin embargo, estos realmente no te los recomiendo, puedes buscar mejores opciones por ese rango de precio, también Realme tiene unos muy buenos. Gracias por ver el video.